¡Madre mía! Aún estamos de resaca de la exhibición que dio ayer Franco Colapinto. ¡Espectacular! Y muchos de vosotros en el post-carrera os disteis cuenta de algo. Me guardé precisamente un momento que no saqué en el resumen. En el resumen estaba todo, pero hubo una cosa que no saqué, que fue el pique con Alonso porque quería dejarlo para un vídeo como el de ahora. Tenemos muchas cosas que hablar de Franco Colapinto, sí. Y haremos trozo a trozo porque todo de golpe no se puede hacer. En este vídeo vamos a repasar la telemetría, cómo lo hizo mejor que Albon, el pique que tuvo con Fernando Alonso y también vamos a repasar nada más y nada menos que el hecho de que Franco Colapinto hizo historia prácticamente con el rendimiento que hizo y veremos también lo que dijo, ¿no? Porque dijo muchas cosas y entre ellas, por ejemplo, se acordó de Ocon y lo hizo de una manera graciosa, ¿no? Vamos a repasar todos estos momentos en lo que es el post-carrera de Franco Colapinto que, como digo, insisto, aún estamos de resaca de la fiesta que nos dio el argentino ayer. Un puntito para Williams salvando los muebles. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta y dale un like así de gigante para que la cueva siga derrumbándose de haters de Colapinto. Ya sabéis que tenéis el vídeo de resumen. Hay muchas cosas que aquí no vamos a poner porque todo ya casi está resumido en un vídeo que tiene. Ya creo que eran más de 160.000 visualizaciones. Sois unos hooligans totalmente descontrolados. ¿Cómo descontrolado era el tractor de Colapinto? No era mi intención enseñarlo ahora. Lo que quería enseñaros era la portada, ¿vale? Del vídeo de ayer que lo tenéis en el último vídeo de Sport Maniáticos. Aquí lo tenéis. El tractor ya lo sacamos mucho ayer a pasear. El tractor de mi abuelo que en paz descanse y Dios la coja en su gloria. Pero es que ahora, madre mía, madre mía, lo que os voy a enseñar. Porque me lo guardé por eso. Porque dije, si lo saco en el resumen, no va a estar valorado. Porque realmente lo que hizo el pique que tuvieron fue espectacular. Y quería explicarlo un poco mejor. Y lo vamos a explicar primero escuchando lo que dijeron. Fijaros. Este fue el momento viral que se encontraron en rueda de prensa. Lo repito, que estaba configurando el volumen. Donde hacían la broma Franco y Alonso. Que ya sabéis que como con Checo y con Sainz son muy amigos todos. Hoy no había lucha. Lleva un segundo más rápido que nosotros. El Williams es el nuevo McLaren de la zona media. Alonso, era un tractor. Tú tienes otro tractor. Simplemente la marca es diferente. Pues bien. Una vez analizadas las palabras, tengo, como digo, muchas cosas que enseñaron. Muy interesantes. Dejadme que quite esto en un momento. Y nos vamos a ir. Ahora vamos a escuchar las palabras de Colapinto. Tras la carrera. Esto es lo que dijo de nada más y nada menos que Esteban Ocon. Os voy a enseñar luego el motivo. También lo vamos a ver en telemetría. Porque esto también hay que verlo en telemetría. Escuchad. Con muchísimas felicidades. Es una gran carrera el día de hoy. Te felicitamos porque estás en un lugar espectacular. Después de este gran premio de los Estados Unidos. Sí, gracias. Qué ronca este. Por tres ya me la bajó con el hijo de su madre. ¿Habéis escuchado, hijo de su...? Es que Colapinto controlémonos. Colapinto que nos vamos a ir a limpiar cajas con Verstappen de trabajos comunitarios para la FIA. Bueno. ¿Estás contento? Sí, más contento si hubiera estado violetita ahí en mi nombre. Bueno, pues lo hiciste bien, ¿no? Sí, no, fue una buena carrera. Obviamente que... Claro, ahí lo que le quitó fue la vuelta rápida, ¿no? No podíamos esperar mucho, ¿no? Saliendo desde el puesto que largábamos. Tuvimos una clasificación muy difícil. Pero demostramos estar muy fuertes. Creo que nuestra fortaleza hoy era un poco ese ritmo de carrera. Hicimos cambios grandes en el auto para hoy. Y demostramos que estábamos fuertes como equipo, ¿no? Creo que después de una clasificación los dos usos fueron la Q1. No era positivo para nosotros. Estábamos... No estábamos contentos. No estábamos contentos. Pero yo creo que sabía que teníamos la posibilidad de tener una buena carrera hoy. Por eso hice una estrategia un poco diferente. Porque quería tener ese aire limpio. Y quería intentar ir por... Ir por puntos, ¿no? Y sabía que si hacemos una buena carrera, si planificamos bien... Habéis hablado, ha hablado de la estrategia, ¿vale? Ahora vamos a ver más declaraciones de Franco. Pero quiero que veáis una cosa. Porque esta estrategia, ya lo dije yo en el resumen... Esto no es nuevo de Colapinto, ¿vale? Y os voy a enseñar un vídeo de hace meses... Y esto es Sport Maniático, ¿vale? Esto es Sport Maniático. Ahora lo vais a ver. Cuando... Porque... Cuando muchos haters que dicen... No, es que... Hacéis muchos vídeos de Sport Maniático. Mira, hater, aquí no estabas tú. Cuando lo hacíamos y no había tanta gente. Mira, 9000 views. Y 9000 views. Porque luego cuando Colapinto ha pasado lo que ha pasado, ha subido. Pero esto tenía 3000 views, como mucho. Algunos tenían 500. Y os voy a poner el inicio, ¿vale? Para que os quede claro. Que esto de Franco Colapinto... Ya lo... Lo había hecho, ¿vale? Fijaros que lo hizo en Austria en F2. Fijaros, este es el resumen de la F2... Que hacíamos para Sport Maniáticos... Hace meses cuando nadie hablaba de Colapinto. ¡Madre mía, Colapinto! El argentino lo ha vuelto a hacer. Odio del hispano hablante argentino. Increíble. Qué remontada con una estrategia diferente a todos los demás. Gestión de neumáticos. Habéis escuchado. Con una estrategia diferente a todos los demás. Gestión de neumáticos. Es ir a estrategia cambiada. Lo mismo que en el resumen, como te digo. Lo tienes para poder verlo. Míratelo porque está detallada la estrategia. Y es que es lo mismo. Por eso he buscado este vídeo. Porque digo, es que ha hecho lo mismo. Y tenéis que saber que fue el propio Franco Colapinto el que le pidió a Williams hacer la estrategia. Y le costó mucho a Williams aceptarlo. Para que veáis que ya toma mejores decisiones que el equipo. Vamos con el resumen de lo que ha sido la F2. Cada vez más Sport Maniáticos queremos verlos. Esto va en especial dedicación a mi amigo Pablo. Que sé que le hace especial ilusión. Que me ha enganchado a la F2. Que no estoy viendo ni la previa de la F1. Porque realmente esto es apasionante. Y aquí, si quieres mirad el vídeo. Pero aquí lo que puedes ver. Lo que verás es la estrategia de Colapinto. Cómo alarga la carrera. Y así consigue hacer lo mismo. La portada es esta. Por si alguien quiere buscar el vídeo. Aquí tenéis la portada. Colapinto P2 impresiona a los Verstappen. Porque había mucha gente ahí en Austria. En las gradas, ya lo veis, de Verstappen. Y esos son los que estaban viendo la carrera de Colapinto. Que es una locura. Yo esa imagen la saqué en la previa de la F1. Sí, pero la saqué en la carrera de F2. Flipando con Colapinto la gente. O sea, para todos los boca chanclas. Que no, que hacéis muchos vídeos de Colapinto. Si anda, tira para la cueva. Que es donde estabas cuando hicimos este vídeo de Colapinto. Y no viniste. Y todo esto quiero enseñároslo. Porque hay cosas interesantes. Por un lado, vamos a enseñar en telemetría. Este vídeo va a gustar. Es que es lo que digo. Que no puedo hacerlo todo en uno si lo hacemos bien. A mí las cosas me gustan bien hechas. Como los prismáticos para algo. Se los vamos a comprar bien. Encima lo financio con la Pinto. Si no lo sabes, mal. No estás en la comunidad de Spormaniáticos. Únete, que tienes el link en la descripción. Clicas a ver más y entras en Telegram o WhatsApp. Y te enteras de muchas más cosas. Fijaros, la telemetría que encontramos aquí, Alberto. Muy sencillo. Fijaros que Colapinto, que es la línea esta que es azul más clarito, que va por abajo, va a estrategia cambiada. Comienza con el blanco, ya lo podéis ver. Va más rápido que Ocon con el amarillo, para que veáis el detalle. Y luego cambia de neumático. Si se pone el amarillo, la parte final, por eso iba más rápido y por eso optaba a marcar la vuelta rápida. Fijaros que estaba sacándole a Ocon 1.37.9, 1.39.5. Le estaba sacando casi dos segundos por vuelta. 1.5. ¿Qué pasa? Que Ocon aquí decide entrar en boxes porque su carrera no vale para nada. Y entonces monta neumático rojo. ¿Veis cómo baja aquí? Es que es impresionante. Es que esto es normal que haya dicho eso Colapinto. ¿Veis cómo baja? ¿Veis esta parte final? ¿Cómo está rodando en 1.41? Y va a boxes a cambiar neumáticos solo para quitarle la vuelta rápida. Y hace un 1.37.3. Es que Franco llega a hacer 1.37.7. Casi con el medio le quita la vuelta rápida con no sé cuántas vueltas. O sea, el mérito que tenía lo de Colapinto, que lo hizo en condiciones legales. Y Ocon no. Mira, para que me entiendas. Esto es como si vas al gimnasio y tú tienes dos maneras de ir al gimnasio. Una, comiendo bien fuerte comida del huerto. Y otra, pues tomando proteínas y batidos, etc. Pues tú imagínate que en medio de una competición de un año, en el mes dos, dices, espérate que me cambio la rutina, como Ocon cambia los neumáticos, y te pones a inflarte a batidos de hidratos de carbono y te pones, pues eso, como una mole, ¿no? Pues eso ha hecho Ocon. Y bueno, pues le ha quitado la pole. Sí, ¿qué quieres? ¿Un premio? Pues yo te enviaría un pin, ¿sabes? Porque es que con el mérito que tiene eso no te da, fijaros lo que os digo, ni para comprarte una baguette francesa ahí en medio de París, en una tienda de pan, en una panadería. Es que es vergonzoso, habéis visto, si veis la gráfica es que es para reírse. Por eso, hasta luego, Ocon, venga, ya no van a hablar de ti hasta el año que viene. Ahora nos vamos con Albon, ¿vale? Para que también veáis otra cosa, que es que Colapinto se ha comido a Albon, ¿vale? Se lo ha comido literalmente. En el primer steam de carrera podéis ver como con neumático duro, que es más lento, la línea siempre va por debajo. Está haciendo tiempo más rápido, ¿vale? Es que es impresionante. Y cuando entra, esto es lo más heavy, ¿eh? Cuando entra Albon, ¿vale? Fijaros, vuelta 34, Albon entra a boxes y se pone el neumático duro, ¿vale? El neumático duro que lleva Colapinto desde 34 vueltas. Pues en la vuelta 35, Colapinto rueda en 1.41 y Albon en 1.40.0. Solo le saca una décima a Albon con un neumático 34 vueltas más joven. Jesucristo, Jesucristo, los apóstoles, y dejadme en los comentarios quién más entra ahí, las ovejas y los tractores de Jesús también, ¿eh? Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Enseñar esto es muy humillante, ¿eh? Yo te lo digo, porque esto, o sea, con 35 vueltas de neumático, y fijaros que Albon baja el tiempo, pero no lo baja muchísimo, lo baja un segundo. Aquí le saca. También hay que decir que está calentando neumáticos. Pero bien, viene entonces Colapinto, y fijaros que en el primer trozo, cuando Colapinto va con el duro, rueda más rápido que Albon. Pues cuando Albon va con el duro y Colapinto va con el medio, fijaros qué locura. 38.4, 39.5, más de 1 punto algo segundos en todas las vueltas le estaba sacando Franco Colapinto. Un pedazo de final de carrera impresionante, y como os digo, ya lo sabíamos, sabíamos cómo Colapinto era capaz de hacer eso, pero es que esto es una barbaridad. Amigos y amigas, ¿qué queréis que os diga? Yo a mí se me acaban las palabras. Yo ya se lo dije a Pablo, digo, a mí esto me está recordando a Fernando Alonso cuando entró en la Fórmula 1 y hacía como un perrito que levantaba la pata y meaba en la esquina del box que quería. Con el peor coche. Colapinto está haciendo, que es un tractor. Ahora Alonso se ha confundido porque no ha visto telemetría y tal. Cuando vea todo lo del fin de semana va a decir, este tío no veas. Este tío que ya lo conozco de hace tiempo, no veas. Impresionante, impresionante. Y lo que nos queda por ver, aparte de que os voy a poner también más declaraciones de Franco Colapinto, lo que nos queda por ver... A ver cuánto llevo de vídeo. No, mira, estas declaraciones si queréis las vais a ver aquí a ESPN Fans porque es más de lo mismo. Y son cuatro minutos que podéis ver de declaraciones que están bien. Es aquí un vídeo de ESPN Fans. Lo puedo dejar en la descripción, pero lo voy a enseñar. Prefiero enseñarlo. Fijaros, ESPN Fans. Estoy contento. Hicimos un muy buen trabajo. Franco Colapinto, mano a mano. Son cuatro minutos de entrevista. De lo más interesante que ha dicho Colapinto fue eso. Que él eligió la estrategia. Bueno, pues que el coche tal, que Albon tocó, y que el coche no iba bien, que eso lo demuestra. Bueno, muchas cosas que seguro que las habéis visto por todos lados. Prefiero enseñaros cosas como... Hay muchas cosas que enseñar. Cosas más interesantes como lo que os he enseñado de la estrategia de Colapinto en F2, como la hizo aquella vez. Comparar la telemetría. Os he enseñado lo que ha hecho Ocon, ¿vale? En gráficas también. He comparado el ritmo con Albon. Y ahora quiero enseñaros... Lo digo por eso. Porque quiero enseñaros lo de Fernando Alonso y Colapinto. Esto, amigos y amigas... ¿Por qué? Porque quiero enseñaroslo de dos maneras. Alberto, ¿pero cómo lo vas a enseñar de dos maneras? ¿Vas a enseñar dos cámaras? Qué listillo eres. Pero no. Te lo voy a enseñar con Albon y con Colapinto. Insisto, Albon es un pilotazo y está bajo mucha presión. Y lo que te voy a enseñar ahora no es parte de lo que puede ofrecer Alex Albon. Si no está tensionado. ¿Vale? Lo digo porque fijaros que después de cometer el fallo de la salida... Que si no la has visto ya sabes que lo tienes aquí. Tiene la salida de Albon, la de Colapinto. Eso no lo vamos a poner ahora. Pero después, justo después, cuando estaba luchando por recuperar alguna posición... Entre la parte trasera de la parrilla... Fijaros que iba aquí defendiendo posición. ¿Vale? Este es Alex Albon. Y aquí se le va el coche. Esto, por ejemplo, para Alonso. Para que veas, Alonso, que esto es la misma cafetera que la tuya. Solo cambia la marca del tractor. Y se va. ¿Vale? Se va. Es un coche inconducible. Por eso yo quiero dar tanto mérito a lo que hace Colapinto. Porque es espectacular lo que ha conseguido Colapinto. Y sé que muchos no lo van a saber valorar. Sé que todos los esportmaniáticos lo sabéis. Porque os estamos enseñando los esportmaniáticos, con tantos datos, a valorar esta décima posición más que otro resultado que haya tenido Colapinto esta temporada. ¿Vale? Porque fijaros lo que ha pasado. Siempre el mejor termómetro es tu compañero de equipo. Aquí he visto lo que le pasaba a Albon. Y ahora vamos a ver cómo Colapinto, con ese mismo coche, que es el tractor que ya hemos enseñado muchas veces. ¿Vale? El tractor de mi abuelo. Que Dios lo acoja en su gloria. Y que en paz descanse. Pues hizo esto con Fernando Alonso. En defensa de Fernando Alonso, diremos que el tractor de Alonso es incluso peor. ¿No? O igual. Es que la verdad... Eso sería para hacer un buen análisis. Si tuviéramos tanto tiempo. Decir, mira, vamos a analizar los puntos débiles del Aston Martin y los puntos débiles del Williams. Y ver qué cafetera saca más humo. ¿Sabes? No sé si me he explicado bien. Porque las dos sacan mucho humo. Aquí llegan a la parte de caracolada, que es la parte de la recta atrás del circuito de Austin. Y fijaros cómo Colapinto, ¿vale? Se mete por dentro. ¿Vale? Se mete por dentro a Fernando Alonso. Y Fernando Alonso intenta devolvérsela, ¿vale? Fijaros cómo tracciona mejor. Colapinto venía más rápido. Y Alonso, en este momento, como que se deja pasar un poco, ¿no? No tapa el interior, por ejemplo. Colapinto ya enseñamos que a Checo se lo puso mucho más difícil. Lo tienes en el resumen. Bueno, pues... Colapinto aquí, ¿veis? No se sale de los límites de pista. Que casi la mitad de los pilotos que han adelantado por aquí han estado muy al límite. A Norris lo penalizaron por eso. Y fijaros que, bueno, aquí vemos cómo Colapinto tiene la presión de Fernando Alonso que le viene, ¿vale? Fijaros que le viene ahí por el exterior porque, a ver, son amigos, sí. Pero Alonso no le hace ningún favor a Colapinto si le dice, mira, pasa y ya está. No, Alonso es de los mejores pilotos de la parrilla. Y Alonso puede apretar a Colapinto al límite, como Colapinto sabe hacerlo y como Checo, sin chocar en un accidente. Y eso es un entreno vital para Franco. Por eso le hace esto, y fijaros el espacio y el respeto que se tienen, que le deja ahí el espacio. Pero como tracciona mejor, Alonso lo ve, ¿no? Dice, aquí has cometido un fallito, ibas mucho más rápido y te has entrado muy coladito en la curva, no te hacía falta porque ya ibas más rápido que yo. Ahora esto te voy a enseñar que con otro piloto te puede costar grave. Y se le apura aquí para ahora intentar traccionar. Mejor que él, fijaros, cómo va a intentar, ¿veis? Ahí se le va la cafetera, ¿eh? Alonso, habéis visto él, la cafetera se va de fiesta, por eso os digo, eso es lo que le ha pasado a Albon, lo que le pasó a Colapinto en Quali, el rendimiento de un coche de parrilla media. Yo cogía todos los coches de la primera fila estos, que si el Verstappen, el Norris, el Leclerc, el Russell, a todos. Venga, os habéis quedado sin coche ahora, elegir uno. Mira, os doy para elegir un Williams, un Haas, un Aston Martin y el Visakash de Sunoda. Que con la pintada de cara que le ha metido Lawson, vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Porque, madre mía, Colapinto está en el top, pero detrás está Lawson y Sunoda está ahora diciendo a ver de qué trabajo el año que viene, cómo siga así. ¿Veis? Ahí Alonso se la quiere hacer para enseñarle. Ahí después de todo eso, Alonso le va a dejar la posición, pero está aquí como entrenándole. Alonso lleva 20 años en Fórmula 1, no 4 carreras. Y sabe que Colapinto va a ser como él, porque está sacando destellos, como os digo yo. Que él sacaba al principio, pero aquí, ¿ves? Le quiere enseñar. Y decirle, te has equivocado y fíjate que aquí te podría haber entrado. Y no le entra porque le hace la cafetera al coche. Pero Colapinto muy bien también le cierra, ¿vale? Colapinto ha tenido movimientos muy buenos. Y fijaros aquí, la clave que Alonso, ya siguiendo, se quería tirar por el interior. Esta ha sido una curva muy polémica, donde se le pidió a... En la Spring Race penalización para... Buah, no me acuerdo, han pasado tantas cosas este fin de semana. Liberty Media, metís tantas cosas que es muy, muy bueno, pero a nivel cerebral te revienta. ¿Quién fue? Fue Norris, ¿no? Creo que fue Norris, que sí, que para proteger su podio en la Spring, le hizo eso a Leclerc. Sí, y Leclerc se quejó. Y luego quedó en nada, ¿vale? Pero es esta misma curva, porque aquí está claro, es una curva que si tú la haces normal, se te mete por el interior y te obliga a frenar y a tirarte fuera. O sea, es que es clarísimo que eso no podía ser penalización para Norris, porque es que eso tienes que hacerlo. Y fijaros cómo Colapinto está a todas, tío. O sea, no está aprendiendo a meter cuatro botones. No, 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 ¿qué dices? ¿Qué va? Él está ya por la labor de decir cuál es el truquito y cuál es el trucazo. Y esto, te lo digo yo, que así de pilotos he visto que no han tenido en cuenta en carrera este truco y que le han hecho pataplostón y el pataplostón te va fuera de la pista. Y entre ellos creo que algo nació uno, ¿vale? No estoy seguro, no hay mucho caso. Pero veis, aquí Colapinto se mete por el interior y viene Alonso y fijaros que ya hace la cobra. O sea, nunca habréis visto una cafetera que hace la cobra. Si quieres verla, tú vete a echar GPT y eso te lo hace, eso monacacho. Y tú le dices, hazme una cafetera haciendo la cobra. Y te saca la foto, ¿eh? Tú no le vas a decir nada que no te saque la foto. Y mira, me la compartes que aún nos reímos. A lo mejor la saco en el próximo vídeo. Y fijaros que se va al exterior para luego intentar tener mejor tracción. Ojo, veis que Colapinto protege interior, pero aquí entra menos bien en la siguiente curva que luego es difícil adelantar. Pero fijaros que Alonso en todo momento está intentando entrenarle. Qué diferente a lo agresivo que era Lawson. Que lo hizo muy bien este fin de semana. Sí, pero con Alonso acabó cabreado porque fijaros Alonso. Y aquí le hizo muy buen favor a Colapinto. Porque ninguna necesidad tenía Alonso de estar gastando neumáticos hasta este punto medio circuito apretando la cafetera. Para simplemente enseñarle a Franco de decirle, mira, este fallito que has cometido aquí cuando ibas sobrado con el coche. No sobrado, porque es que no ibas sobrado tampoco, pero iba un poco más rápido. Se veían los tiempos por vueltas. ¿Ves? Pues para la próxima, cuando te encuentres a Albon, si le haces esto a Albon, a la siguiente te va a tirar el coche a cuchillo. Y lo ha hecho muy bien Alonso. Igualmente, como tiene una cafetera, es que no ha tenido ni la opción de plantarle el coche. Pero lo ha hecho muy bien. Porque aquí Alonso, si tú quieres pensar en tu carrera, aquí ya te tiras un poquito más para atrás hace cuatro curvas. Y fijaros que aquí ya intenta incluso traccionar otra vez mejor que él. Colapinto vuelve a entrar al límite. Y aquí fijaros el detalle. Qué bonito. Qué bonito. Fijaros cómo se miran. Cómo mira Colapinto a Fernando. Lo siento, pero es que de aquí voy a sacar la foto de portavoz. Este momento es muy bonito. Porque es cuando Colapinto está mirando. Y está mirando a Alonso como diciendo, qué mamón. Mira lo que está haciendo. Pero qué mamón en el buen sentido. Porque fíjate que en ningún momento se acorrala. En ningún momento no hay peligro. Es una práctica. Como si no es gran premio. Y están en sus casas y pueden practicar y practican. Porque le está enseñando todo el rato lo mismo. Le está enseñando tu interior. Yo te hago el lacito. Que el lacito es entrar más bien a la curva para poder traccionar mejor. Y aquí otra vez. Y Franco, qué inteligente. Sabe que viene por el exterior y le cubre otra vez el exterior. Como diciendo, Fernando, tú eres el maestro, pero yo soy el que viene detrás. Y muy bien, ¿eh? O sea, muy bien por Franco. Porque esto, el que entiende de Fórmula 1 ve esto y dice, pero tío, que es Alonso el que tiene detrás apretándote. Por favor, increíble. Con una cafetera, Alonso otra cafetera. Y Alonso, increíble también, que luchando por estas posiciones, sabiendo que iba a caer más para atrás, ha decidido lucharlo. Y siempre, que esto es lo más importante, educadamente. ¿Cuántos se han aprovechado de la norma de la FIA que si en el vértice de la curva no estás a la altura, tú puedes cerrarlo? Eso lo ha aprovechado, por ejemplo, Verstappen. Y por eso penalizaron a Norris. La norma está hecha y se tiene que... Una norma está para cumplirse al detalle. Y se ha cumplido al detalle. Otra cosa es que esa norma, justo en el vértice, si tú te pasas de frenada, llegas antes al vértice. Entonces, sacas al del exterior, fuera de la curva. Bueno, pues se tiene que revisar, ¿no? Pero, en este caso, en estas peleas, no hace falta mirar vértices. Porque se respetan. Y ya os he enseñado que en nada tiene que ver que no sea emocionante. Porque esto ha sido súper emocionante y con súper respeto. Entran ganas de ir a los cars a ser respetuosos. ¿Sabes lo que te quiero decir? En vez de ir con tu colega el loco, el domingo, que va a los cars a jugar a los autos de choque. ¿Vale? Digo, porque alguna vez no he ganado una carrera en los carters por culpa... Ya está, que esto no es tema, ¿vale? Y así seguía la historia. Pero ¿veis qué locura? Como interior... Ahora Colapinto se intenta meter por el interior porque dice... ¡Ech! Que por aquí es la buena. Y Alonso dice... Vale, es la buena. Pero la mía es la menos buena. Te voy a enseñar cómo la menos buena puede acabar siendo la buena. Y entonces le mete el interior del siglo. ¿Vale? Pero que Colapinto sale apurado, pero igualmente le mantiene la posición. Es una locura. Es una locura. Os digo una cosa. Colapinto tiene un control del coche que esto es impresionante. Es absolutamente impresionante. Estos niños vienen muy bien enseñados, pero Colapinto viene aún mejor. Por... Familia, yo creo que ya os he enseñado todo lo que os quería enseñar. Es que con Colapinto me faltan cosas, tío. ¿Cuánto se ha hecho el vídeo? Es que 25 minutos, tío. Madre. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya os digo. Y quería que os enseñara esto de ESPN. No puedo. Vais al vídeo ESPN y lo podéis ver. Y también si queréis daros una vuelta por el vídeo este, que os reiréis. Porque era cuando la gente aquí decía. Alberto, ¿qué haces, tío? Haciendo vídeos de Colapinto. Si eso no lo ve nadie. No, no, no ve nadie. No, lo veíamos nosotros. Y aquí estamos para decírselo a cada hater que venga a decir que hacemos muchos vídeos de Colapinto. Hago lo que me salga de las pelotas. Ha quedado claro, ¿no? Yo creo que con lo claro que ha quedado ya nos podemos quedar así. Familia, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!